Hola, bienvenidos a esta sesión de Ética en el Cuidado de Sí y del Otro. Soy el maestro Alex. Antes de iniciar la clase, prepara lápiz y papel para que puedas anotar todas aquellas ideas que te parezcan importantes. ¿Estás listo? Comencemos. Hoy hablaremos sobre el uso de la tecnología para la construcción de un bien común en nuestra sociedad. Pero antes de entrar al tema, quisiera que me respondieras la siguiente pregunta. ¿Se puede hacer que la tecnología beneficie a la mayoría de la población? ¿Tú qué opinas? ¿Tal vez sí o tal vez no? Vamos a averiguarlo. Durante el siglo XX, la tecnología facilitó el crecimiento significativo de la productividad del ser humano. El siglo XX nos está introduciendo a una nueva dimensión. Las innovaciones tecnológicas siguen avanzando de manera imparable, anunciando diferentes cambios que se van haciendo en la sociedad de forma radical. De hecho, ya le están cambiando. Innovaciones tecnológicas como el Internet, que ha evolucionado día con día. Coches que se manejan de manera autónoma. Robots que sustituyen la mano de obra del ser humano. Impresoras 3D. Inteligencia artificial, que simplificará el trabajo de mayor valor añadido. Para saber más sobre los beneficios de la tecnología a la humanidad y cómo ésta ha contribuido a la construcción de un bien común, pon mucha atención al siguiente texto. El crecimiento acelerado de la humanidad genera nuevos retos para el progreso de la misma. Muchos de ellos han sido solucionados a través del desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Los avances en estas áreas han proporcionado una serie de beneficios en la mejora de la calidad de la vida de la humanidad. Los equipos digitales como celulares, tabletas y equipos de cómputo revolucionaron el mundo desde su invención. Se han facilitado procesos de comunicación a distancia, colaboraciones entre grupos de trabajo, diseños digitales, entre otras tareas que la sociedad realiza actualmente de manera cotidiana. Asimismo, este desarrollo ha permitido mejorar la movilidad de las personas a través de medios de transporte más eficientes y cómodos. Se ha logrado reducir los tiempos de traslado de las sociedades alrededor del mundo, lo que impacta de manera positiva en su entorno familiar. El impulso de las energías limpias para la sustentabilidad del planeta ha provocado una adaptación en distintas áreas, como la industria automotriz, donde se han introducido al mercado autos híbridos y eléctricos, en un afán de contrarrestar los efectos del cambio climático. La industria de la construcción se ha visto también favorecida con el avance científico y tecnológico, desarrollando proyectos arquitectónicos cada vez más ambiciosos en cuanto a dimensiones y autosustentabilidad. En el área de la medicina, los avances tecnológicos han mejorado la exploración del cuerpo humano desde su interior a través de aparatos que nos muestran una proyección visual de apoyo a diagnósticos y prevención de enfermedades que se presenten en la población mundial. Actualmente, los avances científicos y tecnológicos le proporcionaron a la humanidad la oportunidad de obtener una protección contra la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus al desarrollar vacunas que han devuelto la esperanza de vida a muchas personas de distintas nacionalidades. No cabe la menor duda que la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por la afluencia de tecnologías biológicas, físicas y digitales, supone un cambio radical que conlleva beneficios y riesgos asociados. Pensemos que siempre que existe una mejora en algún entorno, como el tecnológico y científico, habrá un riesgo que correr. Aquí la pregunta sería, ¿estás dispuesto a correr el riesgo que sea por tener una mejora en la calidad de vida? Interesante nuestro texto, ¿no lo crees? Espero le hayas puesto mucha atención. Es momento de que me acompañes a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera la tecnología beneficia a la humanidad? ¿Cómo asumir los riesgos que conllevan los avances científicos y tecnológicos? ¿Podrías tú desarrollar algún avance tecnológico que beneficie a la humanidad? Pon mucha atención. Desde épocas primitivas, el ser humano ha resuelto distintas problemáticas derivadas de su propia evolución. ¿A través de qué? Adivina. El uso y dominio del fuego, de la rueda y de algunas otras herramientas primitivas han permitido al ser humano comenzar a transformar todo su entorno en beneficio del progreso de su especie, que también, cabe decir, es nuestra especie. Dicho esto, podemos pensar que lo que no creíamos que era una innovación tecnológica lo es, solo que en la actualidad, por el contexto en el que vivimos, la tecnología, el concepto de tecnología, se ha enfocado más hacia aspectos netamente digitales. El uso de la tecnología es principalmente la implementación de nuevas herramientas que han permitido solucionar distintas problemáticas de la vida diaria de los seres humanos. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de la construcción de un bien común. La relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente es totalmente directa, ya que la ciencia ha proporcionado el conocimiento necesario para desarrollar todo este tipo de innovaciones tecnológicas y con la intención de resolver distintas problemáticas del entorno social. Estos avances también pueden generar riesgos éticos y de seguridad. Aquí hay que poner mucha atención. Cuando el conocimiento es utilizado en contra de la supervivencia humana, también afecta y también en la seguridad, pues, elimina muchas situaciones de privacidad y esto genera una reducción en la cohesión social. La ciencia y la tecnología ha crecido de manera desmedida, ocasionando cambios a la humanidad de manera benéfica. Pero, ¿qué crees? Con algunas implicaciones negativas en la vida del ser humano. Para esto, vamos a observar las siguientes imágenes y te haré algunas preguntas que tendrás que responder posteriormente en tu cuaderno. Si recuerdas tus clases de biología, vendrá a tu mente este pequeño animalito que está apareciendo en tu pantalla, que es la oveja Dolly. La oveja Dolly fue el primer ser vivo en ser clonado y posteriormente, después de su clonación, vinieron otras clonaciones de alimentos, de medicamentos, etc. Pero, ¿qué crees? Hablando de las implicaciones negativas, se han encontrado algunas anomalías como el aumento de peso, las malformaciones, problemas respiratorios, hemorragias epidérmicas y daños en el riñón de estos seres vivos que han sido manipulados genéticamente. Existen otros organismos que han sido manipulados de manera genética, como los cultivos. Estos también fueron modificados para resistir a plagas, a sequías y también resistir a los efectos de los herbicidas, pero también se han manipulado su crecimiento. Pero, ojo, hay que poner mucha atención. Esto nos está diciendo que no estamos frente a un producto 100% natural, por lo que debemos de tener cuidado, pues esto puede ser dañino para nuestra salud. La inteligencia artificial se define como la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades del ser humano. Y es momento aquí de hacer un pequeño comentario. ¿Tú crees que nuestra realidad esté alcanzando a la ciencia ficción? O bien, la ciencia ficción a nuestra realidad. Porque apuesto que tú has visto muchas películas o series que aborden el tema de la inteligencia artificial. Lo cual, pues hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener en cuenta que el ser humano no puede ser totalmente sustituible. La robótica ha aportado también cosas positivas a la medicina, pues ha favorecido a los médicos cirujanos, aumentando la precisión de los procesos quirúrgicos y también reduciendo las limitaciones y deficiencias que tenemos como seres humanos para algunos procedimientos. Cabe mencionar también aquí que el ser humano no puede ser sustituible, pues en estos procesos donde hay involucrados inteligencia artificial y robots, el ser humano tiene que estar presente en esos procesos. Es momento de que me respondas a las preguntas en tu cuaderno que te mencionaba al principio de esta parte de la clase. Y bueno, aún conociendo las implicaciones éticas de la aplicación de la ciencia y la tecnología, ¿crees que el desarrollo en estas áreas se deba continuar? ¿Se justifica el uso de la tecnología para el bienestar humano? ¿Qué tendrían que hacer los científicos para reducir las implicaciones negativas de la aplicación de la tecnología en el ser humano? Todos los ejemplos vistos anteriormente tienen un impacto en la vida cotidiana del ser humano, en ámbitos como en lo alimentario, en la salud, en lo cultural, en el empleo, en el ambiente, en la geografía y hasta en lo sanitario. Hoy en día podemos encontrar casas que son 100% automatizadas y estas simplifican la vida diaria del ser humano, pero ¿qué crees también con su implicación negativa? Pues esto hace que el ser humano tenga una disminución de su actividad física. Pues es notable que con un aparato electrónico en nuestro hogar que tenga esta inteligencia artificial, a través de un comando de voz, de una orden, podemos activar electrodomésticos, dar acceso a la entrada de nuestra vivienda, podemos recorrer persianas, encender nuestra televisión, sin fin de actividades, que obviamente sí es un beneficio, pero también no hacen que el ser humano tenga actividad física. Sin duda, los nuevos avances estarán relacionados con áreas como la neurotecnología, la inteligencia artificial, que ya habíamos hablado, la robótica y todo lo relacionado con la genética. Temas que de alguna manera están alejados del ciudadano común como tú y como yo, pues la tecnología nos ha proporcionado todos estos insumos tecnológicos y nosotros como usuarios finales, pues nos dedicamos a la aplicación de estos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pues no hay que perder de vista que todos estos insumos, pues necesitan un desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico del cual tú te puedes ver involucrado, solo falta que tú lo decidas y tengas una formación académica orientado al desarrollo de la tecnología. Todas estas investigaciones han contribuido a diferentes poblaciones, ¿en qué sentido? En cubrir sus necesidades para alcanzar un bienestar, obviamente un bien común. Vamos llegando al final de esta sesión. Es momento de que te imagines cómo sería la vida en el 2030. Quinta, toma en cuenta el desarrollo científico y tecnológico para el bien común. No olvides que toda innovación tiene una implicación positiva o bien negativa. En toda esta sesión hemos observado y analizado distintos avances científicos y tecnológicos en la vida del ser humano y cómo estos han beneficiado. Pero hay que tener en cuenta también los daños que pueden ser causados a la población del planeta en la aplicación de estas tecnologías. Te invito a consultar revistas de corte científico y tecnológico. También a ver documentales, series o películas que aborden estos temas para que tú conozcas más sobre los beneficios de la tecnología en pro de un bien común. Soy el maestro Alex. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. 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 Gracias por ver el video.